Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Vamos a ver qué es lo que quiere la Roda Club de Fútbol y qué es lo que quiere la escuela. Y ambos coincidiremos en que queremos fomentar el fútbol y encima en la Roda, en nuestro pueblo. Luego tenemos más cosas que nos unen, que nos separan. Y nuestro tono hoy va a ser conciliador y buscar un punto de encuentro entre ese matrimonio mal avenido en estos momentos. Y hemos firmado unos acuerdos de colaboración y en cualquier convenio de colaboración tiene que haber una reciprocidad que nosotros pensamos que se está cumpliendo. Ellos piensan que no tendrán sus motivos por el tema de las entradas. A nosotros nos gustaría que todos los niños de verdad pasaran gratis. Los socios jubilados, en vez de pagar el carnet a 120 euros, que lo pagarán por 60 euros. Que una entrada, en vez de costar 20-25 euros, va a costar a 10. Nosotros, eso lo queremos dejar también claro, lo que es la escuela de fútbol base de la Roda y la Roda Club de Fútbol, desafortunadamente, a lo mejor es una opinión nuestra particular, pero respaldada por toda la directiva y por Juanfran también, es que somos entidades diferentes. Somos entidades privadas y además diferentes. Es decir, uno gestiona sus cuentas y otro gestiona sus cuentas. Son gastos. Esto es tan fácil como que hemos subido un peldaño, ¿no? Al igual que la Roda Club de Fútbol B, ha subido otro peldaño, ¿no? Y ellos creen conveniente porque están cobrando una entrada de 5 euros a todos. O sea, ahí no se diferencia el socio de la Roda Club de Fútbol, a todos. El único convenio que tenemos firmado es que tanto el equipo, la Roda Club de Fútbol B, como los dos juveniles, el A y el B, entran gratis a todos los partidos, menos los partidos que son declarados como día del club. Sí que le pediría a Pedro, desde el corazón, que lo que hizo ayer no está bien y yo sé que, en cierta manera, no, en cierta manera, no, estará arrepentido porque eso que hizo, que hiciste, no va contra nosotros, no va contra la directiva de la Roda, sino que va contra toda la Roda Club de Fútbol y contra los aficionados. Cosa que yo, a Pedro, sabiendo que ha sido, como he dicho antes, jugador y entrenador, cosa que pienso que se ha equivocado. Fue un paso muy duro para mí. Además, lo que está diciendo Liceo, lo he leído en algún sitio, de que tengo que pedir perdón, lo he leído para que lo sepa, que lo he leído en algún sitio, que alguien comenta que tengo que pedir perdón. Hay mucha gente que está de acuerdo conmigo y hay otra gente que no está de acuerdo. Pero, yo te digo pedir perdón, no voy a entrar en el fondo de la cuestión, en las formas. Por lo menos en las formas, Pedro, convendrás que no es lo más ideal el romper eso, eso es un símbolo, no te voy a decir sagrado, pero casi, casi. No, vale, se juntan muchas cosas, Liceo. Se juntan, hay contradicciones de que hablamos unas cosas y luego son otras. No sé por qué alguien tiene que contradecir eso. Pero eso, vamos a ver, donde haya ocurrido, que tú sabes que yo no he estado en ninguna de estas reuniones, donde haya ocurrido, pues se puede, con esta quígrafo, directiva y escuela, pues sentarnos, estudiarlo, leerlo y ver a lo que se puede llegar.